Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Volpi en proceso de naturalización llegaría a la selección mexicana? Tiago Volpi, el guadameta brasileño de Toluca, ya se ha convertido en un histórico del fútbol mexicano, no solo por su defensa en el arco, sino también por su racha goleadora, ya que a la actualidad suma 14 anotaciones, gracias a su habilidad para cobrar desde los 11 pasos. La figura de los Diablos Rojos ya ha hablado en ocasiones anteriores acerca de su proceso de naturalización y recientemente retomó el tema en entrevista con Claro Sports para W Radio. He hablado ya sobre este tema unas dos o tres veces, yo sí tengo el proceso de naturalización en movimiento. Como todos saben, yo llevo ya prácticamente 6 años en México, tengo una hija mexicana, tengo negocios aparte del fútbol de México también, entonces por supuesto que me gustaría ser mexicano, me gustaría ser parte oficialmente de todos ustedes porque siempre me han tratado muy bien. Es un país que me ha recibido de brazos abiertos, pero el tema de la selección, si te soy honesto, yo creo que si hay una posición hoy en México que no necesita de naturalizados en la posición de portero, declaró. Finalmente reiteró sus posturas sobre su llegada al arco del cuadro mexicano, sosteniendo que México ya tiene porteros que podrían dar la talla. Yo siempre digo que a mí me encanta y me enorgullece mucho cuando la gente me menciona, cuando la gente habla de esa posibilidad, pero como te lo digo honestamente yo creo que no es la posición que se necesita, concluyó. Por otro lado, Robert Morales se recuperó y es alta en Toluca para visitar a Pachuca. El entrenador Renato Paiva recibió una buena noticia en la práctica matutina del Deportivo Toluca de este miércoles, en la antesala de la presentación del próximo sábado en el Hidalgo Antepachuca. Es que en el entrenamiento de esta mañana, Robert Morales pudo completar todas las tareas a la par de sus compañeros sin sentir molestias ni nuevas dolencias, incluso mostrándose de buen ánimo en un posteo oficial de la institución. De esta manera el delantero queda completamente recuperado y a disposición del cuerpo técnico para volver a ser una pieza de recambio para las cinco jornadas trascendentales que se le vienen a Toluca en el clausuro de 2024. El paraguayo había sufrido un traumatismo facial con fractura periorbitaria y del seno maxilar, en uno de los cruces ante el herediano costarricense en la participación de los Diablos por CONCACAF Champions League, que lo obligó a permanecer casi dos meses marginado. Así, el regreso de Morales se suma a la reincorporación de Maxi Araujo, que dejó atrás la anemia que padeció los últimos 10 días, contando de este modo nuevamente con dos futbolistas que si bien no son titulares indiscutidos, sí son importantes para tener más variantes confiables. Por último, ¿por qué Tiago Volpi es el cobrador oficial de penales con Toluca? El portero lo explica. Tiago Volpi, portero del Toluca, platicó en exclusiva en Claro Sports por W Radio sobre la actualidad de los Diablos Rojos, que en este clausura 2024 se ha instalado en el tercer lugar de la clasificación. El tema de golpear bien el balón, siempre me gustó entrenar mucho, no solo por la cuestión de los penales, sino porque hoy día también es muy necesario que el portero tenga una participación muy grande con el juego de pies, y siempre me gustó mucho estar practicando eso. Los despejes, los pases, y desde el Querétaro lo hacía, teníamos algunas disputas de penaltis y siempre me gustó patear, asumir esa responsabilidad. Cuando llegó a Toluca el cobrador oficial era de Leo Fernández y Camilo Zambeso, y yo siempre entrené con ellos, siempre me gustaba estar ahí metido entrenando con ellos, y en el partido ante Santos en cuartos de final, al no estar ellos y yo ser el único que entrenaba con ellos, me animé a patear un penal. Nacho me dio esa oportunidad y de ahí surgió la recha goleadora, declaró el guardameta. En el presente torneo, Volpi acumula cuatro goles, lo que lo coloca incluso por encima de otros reconocidos delanteros, como su propio compañero en el Toluca, Alexis Vega, quien cuenta con tres tantos. El Toluca de Volpi vuelve a la actividad de Liga MX este sábado 30 de marzo cuando visita el Pachuca en el estadio Hidalgo por la jornada 13 del clausura 2024.